Alcaldía Bolivariana de Colón, seguimos labrando futuro. Como todos los viernes, haciendo el despliegue en las diferentes instituciones. Nuestra Guardia Nacional, nuestra Policía Municipal, la Policía Regional, la Policía Bolivariana, todos articulando las instrucciones del presidente Nicolás Maduro y del ministro Reveror, que nos despleguemos y seguir bajando el índice delictivo en nuestro municipio. Es un compromiso de unidad de fuerzas, de unidad de voluntades para garantizar la seguridad y la tranquilidad en nuestro municipio de Colón. Hoy nos desplegamos en la parroquia Santa Bárbara, una parroquia inmensa, siguiendo, articulando en función de proteger a nuestro pueblo. Así es que salgan adelante a defender la patria, a defender a cada uno de los ciudadanos. Ese es nuestro compromiso y hoy lo estamos cumpliendo. Alcaldía Bolivariana de Colón, seguimos labrando futuro.